Esta invitación que recibí de la Universidad del Valle para compartir experiencias con los estudiantes me parece un complemento muy enriquecedor al proceso pedagógico, ya que desde la praxis, que es lo que nosotros tenemos, permite que los estudiantes identifiquen mucho más claramente, si no están en el campo laboral, aquellos aspectos que pueden ser aplicables, estos conocimientos que pueden ser aplicables a nuestro quehacer. Yo siento que la academia, cada vez más, y sobre todo teniendo en cuenta los desarrollos tecnológicos, tiene que estar en una alianza estratégica, diría yo, con el quehacer de las empresas. ¿Por qué? Porque a pesar de que en algunas instituciones, en algunas empresas, tienen una planta de personal con profesionales en diferentes áreas, en el caso concreto del área cultural, nosotros a veces tenemos falencias, sobre todo en los procesos de investigación, en cómo conocer los resultados de lo que diariamente hacemos. Y es la academia la que nos puede acompañar a esa visión desde fuera de lo que nosotros hacemos. Luego, siempre he visto que la academia debe mantener permanente contacto con la realidad y a su vez eso enriquece los planes de estudio. ¿Qué es la administración? Yo digo que la administración es una de las ciencias que le da una visión global del quehacer del ser humano. Y son muchos los campos del área cultural donde un administrador puede aplicar esos conocimientos. Pero definitivamente, para que tenga éxito un profesional y en el campo de la administración, por sobre todo, tiene que tener una sensibilidad hacia las manifestaciones culturales. De ahí en adelante, el matrimonio es perfecto. La Universidad del Valle, la principal universidad pública del suroccidente colombiano. La Universidad del Valle, que me abrió las puertas a mí cuando estaba muy joven, para trabajar aquí. Entonces, tengo una relación fraternal, amorosa, de lo que hace la universidad y cómo se proyecta en la región. Mi nombre es Beatriz Barros, directora ejecutiva de ProArtes y estuve en los diálogos empresariales de la Facultad de Administración de la Universidad del Valle.